Maikor Manuel Matos Montero A estudiantes universitarios Ha realizado varios cursos técnicos Y de formación política Convirtiéndose en un agente de cambio En el programa con el mismo nombre Que realiza la Fundación Friedrich Erber Es el coordinador de la Juventud con Luis Abinader Y líder de los jóvenes del PRM En Santo Domingo Oeste Y dirige el movimiento juvenil 4K Fue electo candidato a regidor por el PRM En Santo Domingo Oeste Para las elecciones de febrero del 2020 Fabi, saludos Desde adentro, desde adentro Don Michael Matos ¿Cómo estás Fabi? Bueno, gracias a Dios nosotros decimos que bien Que bueno, que bueno Que vamos hacia adelante Vamos trazando los objetivos Y sobre todo nos vamos sintiendo Que hay una generación que ya va ocupando los espacios Que realmente se requieren Nuevas mentalidades Nuevos retos Pero también nuevas capacidades De verdad Michael Para mí es más que un placer Saber que tú Ya te has ido involucrando cada día más Y estás dando los pasos pertinentes y necesarios Para aportar a tu comunidad Vas como candidato a regidor A regidor Por la alcaldía de Santo Domingo Oeste Por el municipio de Santo Domingo Oeste Bueno, así que Vamos a la alcaldía A la sala capitulada ¿Y cuáles son los objetivos que tienes planteado? Mira, yo siempre he dicho Que la juventud debe involucrarse La juventud debe participar en política Y debe ser parte del escenario de juego Donde se toman las decisiones O sea que los jóvenes tradicionalmente Solo nos ocupamos de estar en las gradas Y mirar lo que hacen los que son un poquito más adultos Y para eso estamos en política Para que los hombres tengan su espacio Y defender los derechos de la juventud Sí Tú que tienes una formación En tu ambiente familiar De político Tu padre Luis Matos Es político, sí Y un dirigente importante siempre De lo que fue el Partido Verde De la Unidad Democrática Y que fueron los ejemplos que tú fuiste viendo Sí, siempre Desde pequeño me gustaba la política No tanto el tema de participar Pero como decía anteriormente Yo siempre me quejaba Decía que los políticos son malos Que las cosas son malas Pero no hacía nada para cambiar Para cambiar eso que criticaba Hasta que un día dije No, yo tengo que involucrarme Y si yo digo que A es mal Entonces yo tengo que tener una solución con B Bueno, es una oportunidad ¿Y qué tú piensas Que es el primer aporte Que debes motivar En una alcaldía Del municipio de Santo Domingo Oeste? Mira, como regidor de Santo Domingo Oeste Nosotros debemos digitalizar La sala capitulada De nuestro municipio Ya que Se ha quedado análoga Entonces Una de las medidas O sea, si tú has escuchado El concepto de Smart City Eso es como ciudad inteligente En nuestro caso sería Municipio inteligente Ok Encontrar Con ayuda de En primera instancia Porque sabe que las atribuciones De un regidor Y la capacidad De lo que puede hacer Un regidor Son mínimas Pero nosotros podemos proponer Para que Junto con el alcalde Que va a ser el ingeniero José Andújar A partir del 16 de febrero A aplicar lo que nosotros queremos hacer En primera instancia Es el tema del wifi gratis Los municipios de Santo Domingo Oeste Necesitan estar conectados Bueno, eso es interesante Sobre todo que la juventud Ya requiere de ese servicio Sí Y además Eso acompañado de la tecnología 5G Va Como yo diría A ejecutar Lo que es el internet de las cosas Hay sensores que No sé Yo soy joven Mantengo permanentemente Educándome Y viendo las ofertas En el tema de las De las plataformas digitales Y hay sensores Por ejemplo Que Usted Desde un centro de control Sumamente económico Usted puede Por ejemplo Las luces de los parques Que permanentemente Están encendidas En los casos En los parques donde hay Puede haber sensores Que si Fabio va caminando por ahí Entonces se prenda Una luz con brillo Bueno Puede ser Con sensor de movimientos Exactamente Pero también Pueden ser Aquellas Que son de la Energía solar Exactamente Uno se alimenta De la energía solar Que es del medio ambiente Y eso también No requiere un costo adicional Exactamente Al municipio Mira Uno escucha Este tipo de propuestas Tuyas Y tiene que Hacer La Acotación O sea El aclarando A quienes nos están viendo Que Independientemente De las otras necesidades Acumuladas Que tenga ese municipio También tiene que ir Introduciéndose Exactamente En la modernidad Porque si no No hay recursos Que alcancen Para poder Suplir Esas necesidades Históricas Sí Y que yo siempre digo Que los legisladores En nuestro caso El regidor Que es un legislador Técnicamente municipal Representan grupos Entonces También Yendo por el mismo Tema Del municipio inteligente Los parques Los pocos parques Que haya Por ejemplo El de la caoba Hay dos banquitos Y nada O sea Parques no funcionales Y los parques Deben ser funcionales El mismo tema Del wifi Ahí en el Parque de las caobas Por ejemplo Debe haber un punto De wifi gratis Debe haber conectores Puntos de cargas Todo eso Eliminar esas aguas negras Sí En el caso De Santo Domingo Este Es una zona Con doble Muy accidentada Geográficamente Para parte De su geografía Tiene el impacto De la cantidad De industrias Y de negocios Que tiene las zonas Industriales Pero que le ocupan Mucho terreno Le afectan O sea O le impactan Más bien Al medio ambiente Con los gases Y todo lo que Se desprende Pero también Es poco urbanizado Fueron barrios Que se crearon Por sí solos Fueron invadidos Terrenos invadidos En el caso Del abanico Que está allá atrás Técnicamente La gente vive Una encima de otra Sí Y las calles Son para Para medio vehículo Sí Además De eso De la parte negativa Que tiene Santo Domingo Oeste Santo Domingo Oeste Tiene muchos lugares bonitos Que la alcaldía Y quienes han sido regidores Lo han descuidado Nosotros teníamos un proyecto O tenemos un proyecto Que se llama Juventud Patrón Que busca llevar Esa dosis de información De forma digital Nosotros Hemos hecho videos De la Plaza de la Bandera De las ruedas de Combe De la playa de Manresa Muchos municipios En otros municipios No saben que Nosotros tenemos una playa Ahí en el kilómetro 3 Sí Frente al peaje Sí Y los pocos que saben No van porque dicen Que es peligrosa Y no es peligrosa Técnicamente Por negligencia De la alcaldía De quienes son Nuestros regidores Ha estado descuidada Pero un lugar precioso Bueno la verdad que Es interesante En ese aspecto Uno poder decir Que hoy hay una visión Nueva Y con el interés Con la intención De también Ayudar a transformar Las zonas Que se quedan Permanentemente Siendo iguales Lo que no crean Es motivación Exactamente Y eso es lo que No lo hace trascender Esa juventud Si se canalizan Esas energías Son bastante Que ustedes tienen Y se aprovechan Pues yo estoy seguro Que Santo Domingo Oeste No seguirá siendo Como el municipio Olvidado Y que se ha quedado Santo Domingo Oeste Es la cenicienta Del Gran Santo Domingo Sí porque Ustedes saben Tenemos El centro Que es el Distrito Nacional Tenemos Santo Domingo Oeste Este Norte Que es el Municipio más grande Territorialmente hablando Y el Norte Tiene también Su característica Pero el Oeste Que como hablábamos Andujar y yo Tiene el impacto De dos regiones La región La entrada y salida A la región del Cibao Y la entrada y salida A la región sur O sea Yo creo que Tiene también Que dejar sus beneficios Santo Domingo Oeste Tiene Ha pasado por el mar Que ha sido gobernado Por una misma familia Desde el 2000 Que no era el padre Por coyunturas Recuerdo que en el 2002 No recuerdo bien Según me cuentan Porque yo era muy joven Yo solo tengo Desde tres años Por la coyuntura De que hay fólito En el presidente Recibió la ayuda De un PRD compactado Gano Según me cuentan Solamente gano En términos legales En el 2006 Que venció Al exdirector De la ONSA Manuel Ríos En el 2010 Aspiró el hijo Vieron ciertas Cosas que se manejaron Y en el 2016 Igual Ahora repite Trata de repetir El padre Pero ya No siendo el mismo De antes Desacreditado Moralmente Socialmente Y con un rechazo Que va en un poquito Cada día Mira Yo te soy honesto En mi criterio político Yo no No difiero O no señalo Nada más Lo personal A la hora De nosotros Aspirar Yo creo que Vale mucho El compromiso El Las ofertas Que se puedan tener En el caso De Andújar Que es un político Acabado Pero es un ingeniero Con mucha experiencia Y con mucha incidencia Dentro del propio municipio Yo creo que Es una verdadera oportunidad De lograrlo De lograrlo Y es una Puede ser la mejor opción ¿Por qué? Porque ya también El mismo cansancio De las administraciones De la familia Peña Puede darle cierto nivel De confianza Y no cumplir Y no cumplir Con órdenes Que están Necesitadas O sea Aquí hay muchas cosas Que hacer En este municipio Que aunque Se vean como Mínimas Son importantes Y las administraciones Se van Aquilosando Se van Entreteniendo Y se van Acostumbrando Sobre todo Cuando el populismo Se confunde Con la democracia En esos mismos términos La propia gente Dice O sea No Francisco Era bueno al principio No me gusta mucho Hablar de él O sea No es pero El tiempo desgaste O sea Todo El tiempo Es el Es algo que no perdone Este es el café Si Es la entrada Este es la entrada Del café Mira como Como se ve Totalmente Lamentablemente Ocupada Las aceras Sigue siendo Eso es uno de los principales Problemas De verdad que También el tema De los vehículos Parqueados De ambos lados Una dirección De tránsito Oportuna Y que realmente Que funcione Y que pueda Con la generación Del tránsito Que hay aquí Que es bien amplio Aquí hay una policía Municipal Pero que Solamente sirve Para el tema De las botellas Pero no Yo Nunca he visto Un policía Municipal Para eso Que se utilizan Los policías Municipales En la mayoría De las alcaldías La seguridad Se le sigue Chiguiendo A la policía Nacional Y no En nuestro caso Tenemos que también Visualizar Ese tipo De cosas Y saber Que Eso por si solo No es Lo que hay que hacer Si no Hay que agarrar Esa policía Municipal Y formarla Educarla Enseñarle Cuáles son Sus responsabilidades Porque de lo contrario Es inservible Un cuerpo Inservible Y que la misma ciudadanía Si no tiene supervisión Pues nunca va a cambiar El orden Y es justamente por eso Que hablaba De las ideas nuevas Y de la necesidad De que los hombres Nos involucremos Los hombres Somos mayoría En términos electorales De votación No así En los cargos En los puestos Selectivos Que eso es una contradicción Debido a la Al mismo descuido De nosotros Bueno No, también Recuerda que La misma Transformación De los partidos Incide O sea Hoy La juventud Es considerada Por el potencial En el voto Pero quienes dominan Los escenarios políticos Son los más adultos Los más adultos O sea Un tema de que Tienen más recursos Tienen más No, y que los espacios Siempre fueron secuestrados Pero que Yo siempre digo Como joven Que aunque tengamos Esas dificultades Los espacios Se arrebaten Yo, por ejemplo Participé en una convención Habíamos 37 candidatos Yo era el más joven 23 años Creo que el único joven No recuerdo bien Y nosotros quedamos En el puesto número 6 Con votos directos En contra de De políticos Tradicionales Con muchos años En el servicio Bueno El tema económico No fue un limitante Sino la perseverancia Nosotros vamos a perseverar Si, y aspirar Y aspirar Y aspirar Si no hay aspiración No hay oportunidad Nunca se va a lograr La oportunidad Nunca se va a lograr nada Sino que vamos Así es La odisea de entrar al café A Herrera Casi mismo Es la avenida Las Palmas A Noguayab A RIC Mira Sin acera Sin acera A la derecha Esa es la realidad Del municipio Y una sola entrada Así es Una sola entrada Que es la misma salida Entonces Hay una calle Un poco más adelante Que comunica con El sector La alta grasa Que es Literalmente Un callero Si no hay dos vehículos De frente Uno debe devolverse Bueno Porque como fueron Terrenos invadidos La persona No hay esa planificación La persona cree Que mientras más tierra coja Más valor tiene Su propiedad Bueno Pero aparte de eso También La irresponsabilidad De esas administraciones Eso es Y responsabilidad De esas administraciones Bueno Michael De verdad que Te deseo lo mejor Te deseo Que esa oportunidad Que tienes hoy De lograr llegar A la alcaldía A través de ser Regidor Que anteriormente Los regidores Eran honoríficos Pero siempre Eran personas Que eran destacadas Por su gran valor Dentro de la comunidad Pero Hoy Son Pero siempre Han sido representantes Comunitarios O sea Que yo espero Que esa gran labor Que tú realizas Dentro de tu comunidad Y ese deseo Que tú tienes De participar Pues le sea de provecho A todo el sector Y que todos Podamos decir Que valió la pena Apoyarte Y que tú Logres Tu tan deseado Propósito Nada Agradecerle a usted También la oportunidad De traerlo aquí A Herrera Participar En este programa Tan destacado Y decirle a la gente Que crea en mí Que crea en la juventud Que crea en un hobby Que quiere cambiar las cosas En la sala capitural Del ayuntamiento De Santo Domingo Oeste Y que la suerte Este echada El próximo 16 de febrero Votar por mí En la casilla del PRM Andújar Alcalde Y Michael Matos Bueno Así es que vamos ¡Suscríbete al canal!